La mañana se instaló el Gabinete de Seguridad y la Mesa de Construcción de Paz en la Alcaldía Benito Juárez. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, recordó que uno de los principales acuerdos alcanzados con los gobiernos de las alcaldías es la entrada de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad. Los principales acuerdos es que regresemos a reuniones presenciales, como lo hemos hecho en todas las alcaldías. Lo segundo que me da gusto escuchar lo del alcalde de Benito Juárez, que el mejor blindaje para las alcaldías es la coordinación. El otro acuerdo muy importante es que aquí también en Benito Juárez va a haber presencia de la Guardia Nacional. Como lo mencionamos el día de ayer, a partir del próximo año ya va a haber Guardia Nacional en las 16 alcaldías. Son destacamentos que en promedio tienen 240 elementos.